en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño Parece mentira pero es una dolorosa verdad la señora ministra del medio ambiente para tranquilizar a sus amigos de las FARC y a los amigos del presidente electo Gustavo Petro ha resuelto decir que no habrá fumigación con glifosato y eso tenía que justificarlo de alguna manera y lo justifican diciendo que es que el glifosato es gallino que el glifosato perjudica la salud de la gente y la salud del medio ambiente mentiras hoy hablamos con un ingeniero agrónomo especializado en esa materia y nos confirmó lo que todos sabemos sin que nos lo cuenten porque el glifosato no se encuentra con ese nombre en las tiendas de productos agrícolas se encuentra para lo que a nosotros atañe en el mundo del café con el nombre de Roundup el Roundup es tan viejo que ya ni nos acordamos de un cafetal que no tenga Roundup todos los cafetales tienen Roundup y todas las siembras de arroz y todas las siembras de cítricos y todas las siembras de cuantas cosas porque es el herbicida probablemente el herbicida más utilizado en el mundo utilizado medido analizado sin que en ninguna parte haya una señal de alarma seria sobre los supuestos daños que el glifosato cause a la salud de la gente a la salud del medio ambiente pero la ministra ha resuelto que sí y entonces ella dice que sí y que va a prohibir la fumigación con glifosato y desde luego va a prohibir también la erradicación manual porque es así que es dañina es así que cuesta vidas es así que es dolorosa para el pueblo colombiano entonces en resumen que tendremos más coca que tendremos más coca que es lo que interesa porque los que siembran la coca son los amigos de Gustavo Petro las FARC van a estar felices LLN también ha sido llamado a unas conversaciones de paz que empezarán por decir pero esto es con la prohibición del glifosato claro el glifosato es maldito para los guerrilleros es maldito para los sembradores de coca es maldito para los delincuentes es una bendición para los que cultivan seriamente sin peligros sin daños comprobados ni comprobables de ninguna manera para la salud humana o para la salud de los cultivos lícitos o de los campos en general el glifosato es increíble es increíble señores que sin ningún sustento técnico científico sin ningún respaldo en una realidad que ha sido examinada un millón de veces cuando fumigamos activamente con glifosato en la época del presidente álvaro uribe venían todas estas leyendas y siempre desafiamos a la gente muéstrenos un enfermo que lo sea por la utilización de glifosato de cualquier modo que sea nunca se presentó el caso nunca nunca simplemente porque el glifosato no es dañino es un herbicida inmensamente eficaz por eso es probablemente la herbicida más utilizado en el mundo con distintos nombres con distintas marcas pero el glifosato existe en todo el mundo sin daño para nadie pero aquí se resolvió que es dañino y es dañino con el único propósito de no proceder a la fumigación aérea de mantenerle el negocio en plena ebullición y en plena ganancia a los narcotraficantes bien se llamen las farc l l n los carteles de la droga como ustedes quieran el glifosato es una maldición para los cultivos y list para los cultivos ilícitos y es una bendición para la agricultura pero la ministra dice lo contrario y eso que dice la ministra se convertirá en una realidad administrativa que mucho nos preocupa tenemos que manifestarlo así mucho nos preocupa claro que este gobierno no fue modelo en la utilización del glifosato de ninguna manera procedió a las erradicaciones manuales que costaron muchos desmembrados muchas vidas mucha tragedia humana y que no tenía problema ninguno con las cortes que se inventaron este cuento e inventado este cuento esta leyenda negra contra el glifosato ahí estamos no hay manera de combatir los cultivos ilícitos estamos en manos de la coca de la cocaína y de todo lo que eso representa y la ministra del medio ambiente la ministra designada lo que hace es confirmar esos temores y advertirnos de que los cultivadores de coca pueden estar tranquilos porque no se utilizará este herbicida eficazísimo contra los cultivos de coca y que entonces la coca podrá prosperar a sus anchas con unas ganancias sencillamente fantásticas cuando será que alguien hable de lo que valen las dos mil toneladas métricas de cocaína que estábamos produciendo hace dos años ahora estamos produciendo más pero quedémonos en las dos mil toneladas cuánto significan unas cifras que casi casi no tienen manera de pronunciación de tan altas como son estamos en manos de los narcotraficantes y en manos de quienes han levantado esta leyenda negra contra el glifosato que es la única medida eficaz para combatir realmente los cultivos de coca es increíble parece mentira pero así son las cosas y la señora ministra del medio ambiente nos lo ha confirmado esta será la manera indirecta como el señor gustavo petro podrá agradecerle el respaldo que le dieron en amplias zonas del país a su candidatura los amigos de la de los cultivos ilícitos y los enemigos por supuesto de lo que lo puede combatir del glifosato señores estamos en manos de otra leyenda negra lo que viene es la ampliación indefinida de cultivos el enriquecimiento fabuloso de quienes proceden de esta manera y el día todavía más lejano en que pueda combatirse otra vez eficazmente el cultivo ilícito la cocaína y su cortejo de horrores señora ministra del medio ambiente usted le está haciendo un daño inmenso al país con una leyenda negra que se inventaron los amigos de la coca y los enemigos de colombia escuchaban el editorial de fernando